Quiero agradecerte por ser tan bonita, contigo he aprendido muchas cosas Ese primer beso lo recuerdo todavía, no quiero que me dejes que sin ti yo no soy nadie Todo esto te lo digo para que tu mas me ames, eres mi vida entera, mi luna y mi sol Eres mi desvelo, eres mi amor, lo que me hace es suspirar la dueña de mi corazón El resto de la vida quiero pasarlo a tu lado, tu debes de saber de ti estoy enamorado Tanto tiempo ya juntos nadie nos va a separar, eres esa niñita la que me enseñó a amar Y debes de saber que eres mi inspiración, cuando le saque la letra a esta nueva canción Yo sigo aquí esperando por ti, con una ilusión en el corazón, yo sigo aquí esperando por ti Esperándote sentado en un lugar arrombado, esperando a que me veas para decirte que te amo Tomarte de la mano y llevarte a lo mas alto, debajo de mi almohada tengo mis poemas Escritos, escritos para ti y todos dicen que te amo, que tu eres la persona que mis días ha alegrado Mi corazón robaste y no encuentro situación para mi amor entregarte, te doy mi corazón Quiero que estés a mi lado y que no existe un adiós Quiero que me des un beso, un beso con pasión, nunca quiero separarme, quiero ser tu único amor Quiero verte a los ojos y darte todo mi amor, quiero ser tu único sueño Tu debes de saber que yo quiero ser tu dueño En donde tú estés, tú debes saber que yo sigo aquí esperando por ti Con una ilusión en el corazón, yo sigo aquí esperando por ti Esperando por ti Tu debes saber que te amo demasiado, besarte, anhelarte, tomarte yo de la mano Parece un cuento de hadas que no terminará, por tus ojos tan hermosos que no dejo de mirar Y es que mi corazón está latiendo por ti, puedo yo ser un poeta, ser lo que a ti te gusta Lo que a mi me gusta es solo hablar de ti, tan solo pensar en ti Yo te tengo en la mente, sueño siempre contigo Sueño que soy tu novio y no tan solo amigo Si es que es la realidad, despierto yo de mi sueño y me llegas a abrazar Regalándome un beso y diciéndome amor Y es que es por una razón que me enamoré de ti Por ser cariñosa y no hacerme sufrir Un mar nos separa y poco a poco siento desesperación Oigo tu voz en la línea, pero aún siento dolor Casi nunca te veo, día tras día muero En donde te estés, tú debes saber que sigo aquí esperando por ti Con una ilusión en el corazón, yo sigo aquí esperando por ti Y era el corazón, yo sigo aquí esperando por ti Con una ilusión en el corazón, yo sigo aquí esperando por ti